Probamos el Lucario con el humo ralentizador en Ranked A ver que tal va Vamos contra un Gengar Alemán, ¿eh? Me diréis, ¿y qué tiene que ver que sea alemán? Pues no lo sé, pero es un Gengar Alemán Por el nombre supongo que sea un Gengar Alemán, vamos, me supongo Nada más esperaba que se pusiese un Giri a un tanque Se ha puesto un Mamoswain que, oye, me sirve, 106-0 me sirve Ya estaba poniéndome yo a Blastoise o a Willita, ¿sabes? Pero se ha puesto tanque él, es bastante curioso la verdad ¿Puedo ir a top? ¿Me dejáis ir a top? Me dejáis ir a top, me gusta, gracias Gracias, my friends Vale, voy con Mamoswain Pues, hombre, debería dejar estos Vamos a hacerlos Los iba a dejar porque es lo que se suele hacer, pero Vamos a hacérnoslo porque si no se los lleva del todos Vale, buena No, he fallado He fallado el humo No estoy acostumbrado a usar esta shit Pero, si me acostumo, yo creo que puede estar guay, ¿eh? Creo que puede estar guay si me acostumo a usarla No, no le he dado, what? No le he dado por un centímetro, ¿eh? Por un centímetro o por un milímetro, no sé qué decir Pero no le he dado por nada Por el pelo de un calvo, chaval Eh, eh, sale esto Me iba a rascar el ojo Me ha metido algo en el ojo, pero bueno, da igual Tiene que esperar Echamos para atrás No lo he podido echar fuera de la torre ¡Hostias! Ha tomado por saco, me voy No me fijé en la vida Pensaba que me había saltado la cinta en focus, pero no F en el chat Por chimuelo Bueno, realmente por titan, pero bueno Ahí estamos Vamos a probar a ver Si... Si somos capaces de hacer una partida guay con esto Significa que, bueno, pues supongo que será bastante guay de usar, ¿sabes? Obviamente Claro La gente que lleva lucario ahí a saco, paco Pues te sabrá decir Oye, pues mira Yo lo llevo así y me va bien O yo lo llevo así y me va mal Entonces ya se depende de cada uno, ¿no? Pero lo del humo rentizado es una buena idea Para que la bocajarro tenga sentido, ¿sabes? Y la velocidad extrema también ¿Me matáis? No No es que va Gengar es jungla, ¿no? Yo diría que la Gengar es jungla Dios, que mierda de velocidad extrema acabo de tirar, ¿eh? Que mierdísima velocidad extrema acabo de tirar Por Dios Jesús, que mierda de velocidad extrema acabo de tirar Uf, casi me muero Y sin el casi, ¿cómo sigue ahí? Sin el casi, ya decía yo Ya tendrá la ulti Con la ulti nos reventará O Igual no Igual se pira Bueno No sé si se va a pirar No creo, ¿no? No Va a jugársela a ir a torre Pues Vale, ya tenemos el bocajarro Y tenemos ya el humo ralentizado Así que vamos a probar a ver Si hay suerte o si no hay suerte Vale, se va a tirar esto ya Pues F en el chat Eh Joder, qué pesadilla Qué pesado eres Tío, qué pesado eres Hostia, porque genera bastante vida el bocajarro, ¿eh? Madre de Dios el Gengar Qué pesado eres, tío Qué pesado que es Ha subido a Gengar ya Nos saca tres niveles Creo que tres niveles, ¿no? ¿Es nivel 10? Sí, es nivel 10 Y estamos jodidos contra él Si están haciendo esto Si no me da tiempo a llegar Pues vamos a farmear un poquillo Y ya está Vamos a farmear un poquillo Subir de nivel Si subimos al nivel 9 ya Es que a ver, Gengar ahora mismo Pues puede hacer sus cosas, ¿sabes? Luego ya no Pero ahora mismo puede hacer sus cosillas Entonces Es bastante molesto Luego ya Igual Qué pesadilla, tío No puedo Toma Toma ¿Cómo no le he dado? Hola ¿Cómo no le he dado? Ya es que he enchufado Venga Ojo Buenísima Le da al cinders también Vale, buena, buena, buena Nos cargamos a esta también No llego Fuck Mira, esto fuera Buenísima Y Podemos Bajar al Yo le bajaría ya No No me la jugaría ¿Qué? ¿Qué va? 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 Vi la ulti de Kramoran Y digo yo Con la ulti de Kramoran Hacemos algo En cuanto vi la ulti de Charizard Chavales En cuanto vi la ulti de Charizard Sabía que estábamos todos muertos O sea En cuanto vi la ulti de Charizard Dije Estamos todos muertos Porque yo con la ulti de Kramoran Digo yo Hostia Pues nos podemos flipar igual un poco Y reventarlos Pero Parece que no En cuanto vi la maldita ulti del Charizard Es que me cago en mi vida ¿Sabes? Me cago en mi maldita vida Vamos a tirar esto Para ver si Se quedan ahí un poco Yo que sé Me están partiendo la cabeza Entre tres Pero oye Al menos que se queden ahí Y a ver si los matan los compis ¿Nivel qué? ¿A qué nivel estoy? Al 11 Bueno Tampoco voy tan mal de nivel Realmente Pero Uff ¿Habrá que hacer el Drenda o no? Se lo están haciendo ya Olvídate Olvídate Tito De llegar ahí No llegamos ni de coña No No llegamos ni de coña Voy al roto Y ya está Pues ni de coña Llego al Drenda Lo llega a robar ahí El Venuso Y es mi padre Realmente digo Si el Venuso hubiese llegado Hubiese dicho ¡Pimba! ¡Venga! Toma plantas Toma semillas Hijos de puta ¿Sabes? Lo hubiese robado Mi padre Le damos Le damos Le damos Le damos Buena Tira la ulti Por si se iba Para el otro lado Pero no Bueno Da igual Tenemos 40 puntos El Gengar va a caer ahora No me gusta nada Que voy a caer el Gengar ahora Oh no, no, no Charizard también Tío Y con la ulti Para encima ¿Sabes? Y con la ulti Para encima Venga Para que vuelvas Voy a curar un poco Con esto Pero es que No puedo hacer nada más Me viene el Charizard Con la ulti Y estás muerto Es que estás muertísimo El bio de hoy No El de ayer Bueno, el de ayer Realmente fue sobre eso Lo del Charizard La verdad Subió un ayer sobre eso Y tocará otro Porque jugué con un Charizard jungla Aquí en Ranked Y es que nos fue hasta bien O sea, no sé Fue extraño Pero es que nos fue bien Nos fue bien Es extraño Lo tengo que reconocer Porque es que pasó Pasó Y nos fue bien la partida Y fuimos contra un equipo He probado que incendio Es el Charizard tal cual No sé A ver si cargo la ulti Aunque la ulti Tampoco es tan 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 potente Pero sí que sirve Para robar algunas cosillas Y tal, ¿sabes? Puedes tirar la ulti A través de De los muros A distancia Y hacer algo Pero bueno Que tampoco es una locura de ulti La verdad Estamos un poco jodidos La verdad No voy a negar Ocajarro mejorado Bien Eh Ahí llegamos Gengar ahí abajo Este está pegando Con el Charizard Yo creo que gana él Vale No llego ahí Gardevoir se pira El Charizard viene aquí Luego el Charizard No viene aquí ¿Se tira abajo? No sé Ah Va a meter puntos No pues era tío Mira que lo voy a venir Mira que lo voy a venir Que lo iba a robar No Viene el Gengar a por mí Viene el Gengar a por mí Lo único que puedo hacer Es tirarle el humo Para que se va más lento Y que Intenten meter los compis ¿A dónde va el Mamoswine? Si hay tres torres Nah Está partida F Está partida F En el chat Lo ha robado Ahí ya está Vídeo no más tarigot Por favor Buenas Gonzalo Con que llevo Lucario Barreo auxiliar Cinta focus Y Rodilleras Uno muerto Vale Otro muerto Ok Este también muere Ahí está Bien Vamos a intentar meter puntos Vemos que tengo el escudo De las rodilleras Cien puntos Vale Tengo que correr a torre No le he dado Fuck No Así ha entrado Ha entrado ¿No? Han entrado los catorce puntos Creo que han entrado los catorce puntos Han entrado en el último segundo Los catorce puntos Por favor Como ya hemos ganado por catorce puntos Imaginaros la epicidad Hemos ganado Vamos Hemos ganado GG Fua Menuda remontada Chaval Puedes a cagar Menos cuatro Fucking puntos Del carnet Cuatro puntos Del carnet A la lona Chavales A la fucking lona Cuatro puntos Del carnet Ya lo digo Así de claro Os lo digo Me han enganchado Los dos Ya lo contesté muchas veces Y no No voy a participar En el torneo mundial Ningún torneo A no ser Que fuese un torneo De yo que sé De youtubers Y me cuadrase bien O lo que sea Podemos hacer Si Lo aseguramos De puta madre Bueno Pues Voy a intentar Meter puntos Nada Va a ser difícil Somos Somos tres Somos tres Así que sí No voy a intentar Meter puntos El carnet No, no puede Meter puntos Realmente Va a ser difícil Vamos a intentar Hacernos esto Ya Porque ahí Perdemos Un poquito El tiempo Un incremento Que me voy a pillar Rey oscuro Rey oscuro Se llama No No me ha dado Tiempo a meter Kopsila La película Parte 2 El verdadero poder De Kopsila Muerto Buenísima Buenísima Bien Vamos a darle a esto Bueno Pues A priori No vamos mal El Absol Va a full yolo Va saco Ahí está Uno menos Sarina está En la mierda El Sarina del otro Mira que es un Sarina Pero realmente Todavía no es un Sarina Pero Mira que Siempre los Sarinas Dan mucho miedo Pero este Pues está ahí Un poco en plan Ay amiga Ay amiga Me entra en ansiedad Ya se me da tiempo Quería pillar ahí La valla Pero no Es que con un Ninetales No puedo jugármela tanto Mira que Lucario se juega Metiendo muchos puntos Robando las vallas Intentando robar farm Y demás Pero contra un Ninetales Nos jode bastante Lo que Ninetales En sí no es bueno Pero claro Al ir contra un Lucario Nos jode bastante A la virgen Tío A la virgen A la virgen Chaval No me puedo meter ahí Tengo que pirarme para atrás Acabais de ver el slow Que me han metido Hola ¿Hacemos esto rápido? Sí ¿Por qué no me interesa el competitivo? Porque no tengo tiempo Primero Yo siempre juego solo Cuando juego Ranked O sea no tengo equipo Y paso a tener equipo Y entrenar Porque no tengo tiempo Más que nada Es decir Yo El tiempo que veis Si vosotros me veis Jugar al Pokémon Unite El tiempo que yo tengo Para jugar al Pokémon Unite Es el tiempo que me veis Jugar en directo Tal cual Es el tiempo que me veis Si yo me pusiese a entrenar No podría dedicar el tiempo Ni a jugar con vosotros O sea no podría jugar con vosotros Descartarlo Es decir Estas partidas que hago Juego jugando con vosotros Nunca podría jugar con vosotros Y Espérate Mío 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 Bien No podría jugar nunca con vosotros 100% Tampoco he tenido tiempo Para hacer vídeos y directos Y eso que esta temporada Tengo bastante más tiempo De lo normal Pero vamos Que yo no tengo tiempo Ni de coña Para hacer los torneos Y demás Pero ni de coña El competitivo me interesa Sí Oye me gusta verlo Y demás Pero Para jugarlo No Tío de verdad Dios Por eso no juego Ningún torneo Ni nada Ni me interesa Y me da exactamente igual Porque para mí Sería perder el tiempo Y desviarme De lo que me gusta hacer O de lo que tengo que hacer ¿Sabes? Ese es el resumen Muerto uno Le he dado eh Sin querer Pero le he dado Mira por mí Este está loquísimo Está loquísimo Que flipas Está loquísimo Que flipas Para jugar competitivo A un Pokémon A un Pokémon No A cualquier juego Tienes que tener Mucho tiempo libre Yo ya te digo Yo el tiempo que tengo Es el justo El justo Para tener los vídeos Y directos Ya está Porque al final Tengo bastantes cosas que hacer Y cada día Pues tendré más cosas ¿Sabes? Entonces No Hay time Sé que hay muchos Que me preguntáis Muchos La verdad Porque en este directo Mismamente Me han preguntado Yo que sé Diez personas No sé cuánta gente No lo sé Tampoco lo he contado Y probablemente Mientras que no miraba Me ha preguntado más gente Pero ya lo digo Sé que muchos Probablemente igual Lo veáis desde el punto de vista De bueno tal No sé qué ¿Sabes? Pero cuando ya tienes Muchas cosas que hacer No hay No hay tiempo Es decir Es la decisión Entre hacer eso O Hacer vídeos Y que ya es que te diga Me gusta más hacer vídeos La verdad Y directos Que Que competir Y también me va a ir Mucho mejor En sí Porque ya Fuera coñas Tú Piensa una cosa Ponte que seas El mejor jugador Del mundo De Pokémon Unite O los mejores ¿Sabes? Que estés entre los mejores Jugadores de Pokémon Unite Del mundo ¿Vale? Lo que gana El primero En el mundial Son 20.000 dólares Por cabeza Ponte que gane Cada uno En total 30.000 dólares Por cabeza ¿Ok? Aquí en España Te quitarían impuestos Bastante Un buen pellizco Es decir Aun siendo el mejor Del mundo Ponte que te quedasen Esto se lo hacen ellos ¿No? Esto se lo hacen ellos Ponte que te quedasen Aun siendo el mejor Del mundo 20 algo Vamos a poner 25.000 euros Vamos a recortar ya Que no sean dólares Y sean euros 25.000 euros Siendo Uno de los integrantes Del mejor equipo Del mundo De Pokémon Unite 25.000 euros 25.000 euros Y tienes que ser El mejor Pues obviamente A mí me renta mucho Hacerlos Mucho más Hacer los vídeos Y directos Y demás Que hacer eso ¿Sabes? Me lleva menos tiempo Me lo paso mejor También porque me tiltaría Muchísimo la verdad Yo creo que me tiltaría Muchísimo jugando Competitivo de este juego Muy probablemente Supongo que habrá más Circuit Aeos Pero ya se encargará PCD Ya se encargará PCD Ya te digo No hay ni tiempo Ni ganas tampoco No es algo que me llame Es decir Yo por ejemplo He competido En diferentes juegos Por ejemplo En Clash Royale He competido Yo estaba en el top mundial De Clash Royale Pero claro No es lo mismo Lo que puedes aspirar En Por ejemplo En Clash Royale Que en el Pokémon Unite Eso es lógico Para competir Yo pillaría un juego Más top La verdad Si fuese a competir Vale Vamos a pillar esto Por aquí Perfect Simba 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 Le damos Y asco Lo acabo de reventar Bomba de humo Muérete Gracias No voy a gastar El ulti todavía Ahí estamos Buena Buenísima Pues hemos ganado la partida GG Se han sorrendeado GG Motherfucking GG Muy buenas chavales Pero vamos Ya os digo Yo respeto totalmente A todo el mundo Que quiera participar Pues obviamente Cada uno es libre De hacer lo que quiera Si quieres participar O no quieres participar Pues nada Hemos ganado la partida Bastante Easy Mira que Buah Hoy llevo unas partidas Un suplimiento Las partidas en solo Q Que lo flipáis Pero vamos Los que visteis el directo Lo sabéis No No